María Corina Machado hizo un llamado urgente a Petro y Lula a no dar largas a la crisis política en Venezuela. La líder opositora aseguró que se necesita acelerar las gestiones para devolver la democracia al país. El 28 de julio de 2024 se realizaron los comicios presidenciales en Venezuela, en las que el dictador Nicolás Maduro se religió hasta 2030, respaldado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, que se niega a revelar las actas electorales. Para salir de la agitación política por la que atraviesa el vecino país, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, gobernantes cercanos al régimen dictatorial venezolano propusieron nuevas elecciones. Luego de un mes de que se celebraran los comicios presidenciales en el vecino país, María Corina Machado aseguró que la situación en Venezuela no ha cambiado, señalando que se encuentran a la espera de que la gestión de los gobiernos de Colombia y Brasil para negociar con el dictador de enfrutos. En ese sentido, la líder opositora venezolana pidió a los gobiernos de Colombia y Brasil acelerar las gestiones ordenadas por sus presidentes para llegar a una solución negociada tras las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela. Estamos abiertos, hemos colaborado, tenemos comunicación fluida con ambos gobiernos. Sí creemos que tiene que acelerarse porque hay quienes piensan que esto se puede terminar convirtiendo en un mecanismo de darle largas a una situación que es claramente de urgencia, señaló Machado. A su vez, alertó sobre el próximo paso que dará el régimen de Nicolás Maduro para reprimir a los millones de venezolanos que no están conformes con el resultado de las elecciones ni con la postura del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, órgano que ratificó la supuesta victoria del dictador sobre Edmundo González. A propósito, la política venezolana hizo un llamado a la comunidad internacional y a su pueblo a proteger al presidente electo, que fue citado a declarar por la Fiscalía Chavista el 30 de agosto de 2024 bajo amenaza de una orden de aprehensión, si no asiste. Obviamente, él no está en su residencia porque está bajo resguardo, al igual que yo, pero el próximo paso del régimen puede ser el allanamiento de la casa del presidente electo en las próximas horas, aseguró María Corina Machado en una rueda de prensa. Tácticas represivas del régimen venezolano. La opositora también se refirió al secuestro de su aliado político Viagio Piliere. Al respecto, dijo que sostuvo un diálogo con él antes de que fuera detenido por las fuerzas militares venezolanas. Yo hablé mucho con Viagio y él sabía que lo estaban persiguiendo, y aún así llegó a la concentración, yo le dije, ¿qué haces tú aquí? Y me respondió, yo no te voy a dejar sola y me conmueve, indicó. De igual manera, dijo que el propósito del régimen con este tipo de acciones es debilitar a la oposición, pero se equivoca, porque lo que nos hace más fuertes. Al mismo tiempo, sostuvo que el nombramiento de Diosdado Cabello como nuevo ministro del interior busca transmitir un mensaje de terror a todo el pueblo venezolano. Yo creo que la designación de Diosdado Cabello en la cartera del interior es enviar señales a lo interno para generar terror, pero no creo que sea peor al que estaba antes, dijo Machado. Ellos buscan aislarnos, que la gente se aterre, que ningún dirigente levante la voz, que la gente se vaya del país, agregó. La líder de la oposición venezolana terminó su intervención al asegurar que al interior de la dictadura hay divisiones sobre la crisis política que se vive en el país. A lo interno hay actores que se nos han acercado preguntando sobre las garantías y obvio que se las he mutado, precisó. Ahora fíjense, una vez que Maduro quedó descubierto en su farsa, que se demostró como se ha totalmente descalabrado lo que alguna vez fue una estructura de movilización y control social, que no les queda nada, porque déjeme decirle que hasta en los centros de votación, en los cuarteles y en las cárceles, ganó Edmundo González Urrupa. Fue el descalabro total. Frente a esta evidencia, el régimen optó por dos estrategias. Una, tratar de lavarse la cara y buscar legitimidad a través del Tribunal Supremo de Justicia. La otra fue la depresión que comenzó esa misma noche. Con relación al TSJ del horror, de la tiranía, eso se dice en criollo, le salió el tiro por la culata. Porque ellos creían que con esa decisión, que licentencia se puede llamar, iban a engañar a algunos países de afuera o darle excusa para que con esa vagabundería alguien reconociera el fraude del CNI. ¿Saben qué? Nadie, nadie aceptó esa trampa. Nadie. Al contrario, pusieron al TSJ como un brazo de represión y persecución política en su lugar. Y al final... ¡El TSJ! 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 Bueno, se me adelantaron. Bueno, se me adelantaron porque lo que yo les iba a decir... ¡Y no le echaron bola! ¡No! ¡No se atrevieron! ¡Ni un papelito! ¡Ni un numerito! ¡Nada! 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 ¡